Llegó, 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 llegó Llegó el león montañero Ya llegó el león Ya llegó el león Llegó, llegó, llegó Ya llegó el león, ya llegó a bailar ¡Fuy! ¡Miraculita! ¡De cerca de la verdad y cartería! ¡Felta de vuelta a la guitarra! ¡Por mi acorde de la estrella! ¡Aquí está! ¡Es el rey de la verdad y roja! ¡Por mi acorde de la estrella! El incómodo de León Montañero, gracias Santa María, con Humberto de León, Dani Cáceres, Miguel Santa María y el respaldo del poderoso alma montañera. Llegó el león para bailar, ese león viene a gozar. Ese león viene a gozar, ese león para bailar. Para bailar, para bailar. ¡Gracias!